Mi nombre es Leticia Cortese y soy docente y coordinadora del programa Marti Azen en la Universidad Nacional de Cuyo. Pobreza, desigualdad, desempleo, hambre, deterioro de la calidad de vida de gran parte de la población y del medio ambiente son sólo algunos de los inconvenientes que se presentan a nivel mundial. Para enfrentarlos, la ONU adoptó una agenda hacia el año 2030 que consiste en una serie de objetivos para el desarrollo sostenible y un conjunto de metas que requieren del esfuerzo no sólo de todos los países miembros, sino también de todo tipo de organizaciones públicos y privadas. El día miércoles 29 de agosto voy a estar exponiendo en la jornada de la Facultad de Ciencias Económicas acerca de cómo desde el programa Marti Azen, que se desarrolla en nuestra facultad desde el año 2011, buscamos contribuir a alcanzar estos objetivos para el desarrollo sostenible a través de nuestras etapas de formación y la elaboración y ejecución de proyectos sociales. ¡Los esperamos!